Quiero dormir sola en una nube de estrellas Soñar toda la noche Mirarme los párpados, besar desde adentro de mis labios Quiero dormir sola, mirarme los pies, adorar el revés Quererte bien, odiarte también Cavar un profundo agujero del que pueda salir Elegir y elegir dónde ir Quiero dormir sola con la tranquilidad de ser hoy Con la fragilidad para decirte que no Dormir, dormir, solo eso quiero Repetir y repetir versos Sonidos resueltos Cosas que espero Y encontrarte en un suspiro por ahí Soñarte como si fueses diosa solo para llamarte así Sentirte los pies cada vez Sentirme al revés cada vez Y me olvide hasta de la suerte Por perdonar al inconsciente Inocente Frágil pensamiento Suena el aliento Te ahogo en un cuaderno Que soplo hasta encenderlo Cuando no quiero dormir Cuando no quiero dormir Que la distancia te revuelva Y te aleje de mi espera Quiero dormir afuera Que la distancia te va Un saludo Se aprecio